No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Me puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola No la piqui, la endola, coqui, la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Este año no le vas lo a matar ¡Suscríbete! 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 Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por mi eligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Excepto títulos en la abstinencia Excepto títulos en la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Por ti que te remola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está aquí en defecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le va No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Baby tú eres mi droga Esta noche no le va Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Baby tú eres mi droga Esta noche no le va El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto a ti tu es la eminencia Joder no tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu tiqueta me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami llévame en tu ola Hoy me siento bien puta repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le va a hacer Y ya está Y ya está La hora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.